Una reunión hermosa porque el ministro Rivera, aparte de su capacidad política y que va a estar a cargo de desarrollo social, es una persona que conoce mucho el deporte y le gusta mucho el deporte, entonces cuando nos sentamos a hablar, nos sentamos a hablar a par y podíamos hablar de cada disciplina, de las cuestiones, de las cosas que vienen ahora porque el deporte no para el 10 de diciembre para empezar de nuevo en marzo. Tenemos los campeonatos argentinos de triatlón, de aguas abiertas, las colonias de vacaciones, los campeonatos de AFA, y al poder sentarte con una persona que tenga tanto conocimiento como Marcelo, realmente me puso muy contento. Más allá de que yo lo he manifestado y se lo he manifestado a él, yo hubiese querido que Deporte pase a ser un ministerio propio, porque creo que tiene la envergadura para poder crecer. Va a estar dentro de la órbita de desarrollo social, va a ser una secretaría dentro de desarrollo social, pero creo que va a funcionar muy bien y tengo muchas expectativas de que todo lo que hemos construido hasta acá mejore y vaya mejorando. Y creo que eso también es uno de mis objetivos como secretario. Dejo una secretaría ordenada, sin deudas, con protocolos armados de desarrollo, con todas las planificaciones de lo que viene. Entonces, el secretario que viene va a ver mucho más logros que nosotros, porque ya tiene la base, porque ya tiene armado todo para que esto sea así, y eso a mí me va a poner muy feliz. Creo que debemos pensar siempre que el que venga mejore y haga algo más. Entonces, hay muchísimos deportistas a nivel nacional e internacional que van a seguir siendo apoyados, vamos a seguir con los programas, o sea que realmente va a haber una continuidad de trabajo, más allá de que va a haber que acomodarse a la nueva estructura porque deja de ser secretaría de Estado para ser secretaría dentro del ministerio. Pero realmente una reunión muy importante y me pone muy contento que sea el ministro Marcelo Rivera. Ahora digo, ¿esto implicaría también una cuestión de presupuesto? ¿Se habló eso con Rivera? No, no. La parte presupuestaria, nosotros, como todo organismo, se presenta en septiembre el presupuesto. Recordemos que este año Deportes no tuvo presupuesto porque han modificado la ley del deporte, entonces nosotros durante todo el año íbamos pidiendo y íbamos solucionando. Ahora sí ya hemos presentado el presupuesto de lo que necesita. Ese presupuesto va a seguir en deporte. Lo que pasa es que va a haber un solo SAF, un solo servicio administrativo financiero, que va a manejar las distintas áreas. Pero el presupuesto de deporte es para deporte. ¿Se va a alejar completamente el deporte o va a seguir vinculado de alguna manera? No, para nada. Permanentemente voy a estar trabajando con el deporte, con los jóvenes. Hablamos también de la fiesta de los buzos, que también lo vamos a trabajar con el intendente de la capital. Vamos a hacer una conexión muy fuerte porque estamos trabajando junto con Gustavo Sadi, entre municipio y provincia. Vamos a trabajar juntos en muchísimas cosas. Y desde el Senado, propiamente dicho, con el deporte, voy a tratar de generar las leyes de las cosas que le faltaron al deporte. Que tienen que ver con la parte del deporte privado, con la parte de la representatividad de Catamarca, con muchas cosas que le faltan, un marco legal. Y al tener conocimiento de esto voy a trabajar fuertemente sobre el deporte desde el Senado. Más allá que dentro del Senado también hay áreas sociales donde vamos a estar vinculados. Pero yo practico deporte, hago deporte, vivo el deporte toda mi vida y voy a seguir vinculado de una u otra manera. Y en este caso creo que va a ser desde el Senado y acompañando al futuro Secretario de Deporte, al Ministro de Desarrollo Social y al Director de la Municipalidad. Secretario, ¿se barajan algunos nombres? Ya se sabe, digo, en estas reuniones habló de quién ocuparía ese lugar. Nosotros tenemos los mismos nombres que barajaron ustedes y sigue siendo todavía una incógnita. Lo que le pedí, por favor, que ya se defina hasta el lunes, porque me queda una semana de función y necesitamos ir juntos para que después no sea la transición un golpe duro. O sea, porque después yo voy a estar en mis funciones. Voy a acompañarme, pero voy a estar en mis funciones. Entonces, si podemos tenerlos para el lunes, que eso le pedí al futuro gobernador y le pedí al Ministro, sería buenísimo para que todas las semanas trabajemos juntos y sea una transición como que continúa, una continuidad. ¿Qué sensaciones les dejó recibir su diploma del Senado? Mucha emoción. Yo, la verdad, me emocioné mucho porque no lo tomo como un cargo, lo tomo como una responsabilidad. Para mí que la gente me haya elegido, para mí fue muy importante. Yo soy una persona común que hoy tiene esta responsabilidad de representar a la gente, de representar a quien te votó, a quien te eligió. Entonces lo tomo con mucha responsabilidad. Para mí es un compromiso, es una responsabilidad. Y prometo poner la misma pasión, la misma fuerza, las mismas ganas de que puse en deporte, trabajando de lunes a lunes, trabajando con toda mi capacidad, con toda mi fuerza, en esta nueva función. Por eso me emocioné mucho cuando recibí el diploma.